Bueno muy bien, ya estamos de regreso en el segundo bloque del programa del día de hoy de este paisaje maravilloso que tengo detrás del mar vamos a conocer a los propietarios de Terrazas Callasta es este hotel que está aquí sobre la costa donde nos permite tener esta vista me encontré entonces en este mismo lugar con Nora Marasco y Miguel Ángel Fernández Pastor sus propietarios que nos cuentan cómo surge este sueño porque no deja de ser eso, un sueño que ya estuvieron y que lo pudieron llevar a la práctica una nota que la vamos a dividir en dos partes porque charlamos un poco de todos así que conocemos entonces a los propietarios de Terrazas Callasta Bueno la verdad que estoy muy bien ubicada en este paraíso llamado Reta pero que a su destino otro paraíso que se llama Terrazas de Callasta y estamos con esta vista fabulosa y acompañada, muy bien acompañada por sus dueños Nora Marasco, muchísimas gracias por recibirme, Miguel Ángel Fernández Pastor también muchas gracias por recibirme Gracias a vos por visitarnos Bueno la verdad yo se los dije fuera de cámara, se los he ido delante de cámara también los felicito porque si bien digo Reta es un paraíso porque lo dice todo el mundo acá que es un paraíso esto que ustedes han construido acá realmente también es un paraíso con esta vista, con este lugar maravilloso, con esta salida de cada habitación yo quiero empezar como debe ser un poco por el principio y todo tiene una historia ¿no? Así es porque vamos a grabar otra cosa antes de comenzar el señor es abogado y la señora es economista o sea que de turismo y de hotelería nada es nuestra primera experiencia y maravillosa y maravillosa, la verdad que muy satisfactoria ¿Cómo nace Terrazas de Callasta? Bueno, en realidad es Terrazas Callasta Terrazas Callasta Sin de, porque Callasta en realidad son los aborígenes que habitaron la ciudad de Santa Fe y a partir de ellos nosotros fuimos, le pusimos el nombre este por una razón muy simpática fue la quinta donde yo viví toda mi adolescencia que mi padre le puso a esa quinta Callasta Viejo en honor a un tío de él, que había hecho una tesis de historia probando que los Callasta Viejos habían sido los habitantes de Santa Fe Ajá Cuando hicimos la casa nuestra acá, ya hace más de 20 años le queríamos poner un nombre entonces decidimos ponerle Callasta Viejo como era la quinta Claro, obviamente Entonces un hijo mío dijo bueno, yo te regalo el cartel cuando fue a hacer el cartel Callasta Viejo era muy grande entonces lo achicó y quedó Callasta y después surgió la compra de estos terrenos y la posibilidad de hacerlo acá entonces cuando ya teníamos el terreno yo digo, bueno, vamos a ponerle Callasta al hotel entonces Nora dice si lo hacemos aterrazado le ponemos Terrazas Callasta, Dunas y Mar como una especie de slogan al final quedó Terrazas Callasta Dunas y Mar quedó un poco relegado un poco relegado pero en realidad el nombre quedó Terrazas Callasta la verdad que el nombre ya tiene hasta su peso propio porque tiene como un punch especial ese atrayente, ¿no? es lindo sí, la forma en realidad también el tema de estar aterrazado y la forma del hotel la forma arquitectónica que es así una S o como una Ola frente al mar también le da una sensación así de movimiento y de liviandad poco estructurado y eso también a la gente le gusta mucho porque es un hotel que está totalmente al aire libre que tenés el acceso directo con la naturaleza y realmente podés disfrutar estas vistas que son fantásticas los fantásticos que deben ser los amaneceres, los atardeceres que también hay una historia en eso, ¿no? ¿cómo es, Nora? yo en realidad conocí Reta cerca del año 2000 y había sido una... Miguel me había comentado de un lugar en Argentina donde el sol se ponía en el mar yo en realidad al principio bueno, mucha bolilla no le daba porque decía es una treta más de seducción es otro mensaje pero bueno, tanto insistía tanto insistía y bueno, vamos, llévame y me trajo acá en Reta él conocía a Reta mucho antes que yo y efectivamente nos quedamos acá vinimos en octubre creo un año, vinimos en octubre y nos quedamos a ver acá el atardecer en la playa y realmente el mar se ponía el sol se ponía sobre el mar y era una maravilla así que, digamos, esa vez no versió esa vez dijo la verdad era la verdad te salió bien te salió bien además de salir bien nosotros nos hicimos tan enamorados de los atardeceres de Reta que si miran la página nuestra que es www.hotelterrazascayastá.com van a ver que hay un blog de fotos exclusivamente para los atardeceres de Reta que son todas fotos nuestras porque en realidad la página son todas fotos no hay ningún fotógrafo profesional son todas fotos que sacamos nuestras incluso como cuando iniciamos el tema del hotel no teníamos muchas fotos algunas, muchas son de nuestra familia nosotros mismos y fotos que hemos sacado en distintas vacaciones que hemos venido a Reta otra anécdota simpática es cómo llegamos a estos terrenos porque también tiene una historia cómo llegamos aquí porque a ver la época en que usted compra nos situamos en año 2004 2004 nos tardamos casi 10 años en construirlo en realidad es muy gracioso porque estos terrenos los tenía Isabel Monte en esa época Isabel Monte soy Isabel Condonia que tiene la inmobiliaria de aquí de Reta a quien yo conozco hace muchísimos años y entonces nosotros queríamos comprar unos terrenos para hacer alguna inversión o algo bueno una operación que íbamos a hacer se frustró entonces nos ofrece estos terrenos y ahí nos enteramos que esto era privado porque en realidad para nosotros esto era la playa era público y es más nos enteramos que existe una avenida costanera que nunca se construyó ah bueno para mí también la primera línea de Médanos estaba planeado esto en su momento una avenida costanera al estilo Claro Mecó exacto algo parecido y de ahí tras la segunda línea de Médanos que después se hicieron Médanos eso se loteó todo estos son todos terrenos privateados y que todos tienen dueño el tema es que el tiempo lo se erosionó también lo se erosionó y cuando entonces cuando ella nos ofrece eso nos cuenta que tiene eso que se lo han ofrecido empezamos a medirlo y cada vez que medíamos nos daba arriba de Médanos por supuesto que lo medíamos a paso como podíamos entonces lo llamamos a Montes y nos daba una mano para medir bien el que sabía un poquito más que nosotros y efectivamente nos daba arriba del Médanos entonces le dijimos que contratara un agrimensor que lo midiera y si efectivamente daba ahí nosotros le comprábamos los lotes y efectivamente como contrató un agrimensor los midió y daba exactamente arriba de donde nosotros estábamos donde nosotros lo habíamos medido y eso fue en el año 2004 y compramos siete terrenos después compramos algunos otros para abajo que es dos más donde hicimos parte de los dormitorios del personal y área de depósito y eso compramos dos terrenos más pero los primeros son siete terrenos siete lotes frente al mar y los compramos los escrituramos en agosto del 2004 creo ahora que visionarios déjenme decirles porque si estamos hablando de 2004 no parece tanto tiempo atrás pero es un montón es un montón y en ese tiempo 2004 Reta no es lo que es Reta hoy por hoy y también había que pensar en futuro en realidad nosotros esto lo charlamos muchas veces y desde siempre desde que yo conozco Reta Reta fue un lugar donde hubo siempre más demanda que oferta siempre había más gente que quería venir que la oferta que había eso se notaba y además se notaba también que la gente le gusta las cosas de calidad que si había un producto de calidad podía ser interesante para la gente y efectivamente ese fue el criterio no otro hacer algo que sabíamos que se podía llenar que podía trabajar si tenía calidad para hacer lo mismo que ya había para hacer algo muy común nos parecía que no tenía sentido yo quiero contar una anécdota que para mí también nos dejó grabado que fue fantástica que muchas veces la conté incluso se la conté al intendente cuando vinimos acá a la inauguración cuando estábamos en el principio de la obra nosotros compramos 800 durmientes de ferrocarril para hacer las terrazas entonces llegamos acá con los durmientes se empezó a acomodar la arena volada toda esta historia que cualquiera puede imaginar entonces como corresponde le fuimos a informar al delegado lo que queríamos hacer y todo eso entonces dijo bueno yo vine a verlo vino, lo miró miró lo que estábamos haciendo la idea el bosquejo en ese momento solo un bosquejo y entonces él me dijo yo te voy a pedir un favor pero te voy a pedir uno solo y me lo tenés que cumplir dije ¿qué será? ¿con qué me va a salir? y me dijo lo único que te pido es que no abandones porque lo peor que le puede pasar a Reta que una obra de estas características de arriba humedad se abandone bueno tenemos el ejemplo del esqueleto que hay en Claromecó que ha quedado en el tiempo y realmente nos tocó muchísimo esa frase nosotros para que te des una idea seis años vivimos en México de estos últimos días por eso también la obra se hizo más lenta porque nosotros estábamos afuera y así todos nos abandonamos pero creo que es mucha culpa de que no seamos abandonados esa frase lapidaria que no había forma de volver atrás sí, sí ahora en estos bueno obviamente de la inauguración del año pasado recuerdo que fue muy comentado en Tres Arroyos vinieron todos los medios también ¿cómo ha sido el balance en este año? porque ha sido un año donde en realidad si ponemos a pensar fueron tres meses de explosión digamos de verano después el hotel durante el año está cerrado sí en realidad la verdad que la acogida del hotel fue muy buena tanto el año pasado como este el año pasado nosotros inauguramos o hicimos la fiesta de inauguración el día 8 de marzo de diciembre de diciembre que nos acompañó el día de la virgen que acompañó también ese día se lanzaba la temporada de bañera y vinieron todas las autoridades hicieron acá en reta el evento nosotros aprovechamos ese momento para estrenar el hotel para inaugurarlo pero comenzamos a tomar huéspedes a partir del 26 de diciembre desde el 26 hasta mediados de marzo el hotel estuvo permanentemente lleno y eso que nosotros en realidad recién avanzamos y tampoco hicimos demasiada publicidad nosotros tenemos una página página web y después alguna publicidad en las en páginas web de los balnearios reta balnearios reta .com playas de reta algunos welcome argentina pero en realidad más que eso nosotros no hicimos sin embargo la gente yo no sé si la expectativa de la construcción de tantos años creo que también un poco lo que dice Miguel no la necesidad la necesidad o la novedad y así que el año pasado estuvo completo y este año nosotros empezamos a tomar reservas en el mes de septiembre y la gente digamos durante todo el año si bien estuvo cerrado la gente siguió escribiendo siguió y nosotros seguimos contestando el mail aunque el hotel estuviera cerrado y este año nosotros comenzamos a tomar reservas en septiembre y la gente ya comenzó a reservar en esa fecha y también ha sido nosotros los primeros huéspedes que tuvimos fueron el 5 de diciembre y todo diciembre estuvo manejándose con mucha gente de la zona con gente de Bahía Blanca con gente de Chávez con gente de Tres Arroyos que venía al hotel y mucha gente también viene al restaurante porque como propuesta gastronómica también es diferente y como es un espacio abierto al público en general no necesariamente pueden ir los huéspedes también se convierte en un punto de atracción para la gente de la zona eso es fundamental vamos a hacer también una nota aparte con la parte que está encargada del restaurante pero está muy bueno también como atractivo para la ciudad digo ustedes en algún momento esto lo pensaron con la posibilidad de tenerlo abierto todo el año o simplemente para verano por ahora está pensado para verano el hotel tiene preparado para poner calefacción con radiadores está preparado pero al margen de que está preparado nos parece que lo importante es trabajar muy bien la temporada y no tanto fuera de temporada porque en realidad justamente la belleza de la temporada es el perjuicio de fuera de temporada porque el invierno es muy crudo acá arriba en realidad si vos ves el diseño del hotel es un hotel abierto todas las habitaciones dan al exterior o sea no es un edificio es un hotel abierto si en el invierno es crudo digamos el hecho de estar frente al mar el viento el frío entonces si uno deberíamos pensar otro concepto de hotel si uno lo quiere adaptar para el invierno porque ya habría que digamos cerrar los pasillos habría que empezar a cerrar todo y lo que por ahí puede ser factible en invierno para una mínima proporción que puede venir de vacaciones ya se convertiría en un fastidio digamos para la gente hoy tenemos acá la piscina al aire libre climatizada con el agua templada el hidromasaje al aire libre que la gente lo puede disfrutar fantásticamente si el hotel hay que hacerlo para invierno habría que pensar en techar esa piscina o sea hacer otra cosa cambia el concepto cambia el concepto de hotel entonces yo creo que todavía no está maduro el proyecto ni siquiera creo que tampoco está maduro el reta todavía yo lo veo todavía un par de años más claro a partir de la ruta yo veo que reta ha crecido mucho que tiene otras iniciativas que se empiezan a demandar varias cosas y yo creo que hay que darle un tiempo de maduración o sea la ruta recién hace un año y en un año se han hecho muchas cosas hoy reta cuenta con un hospitalito fantástico fantástico que recientemente inaugurado con varios negocios nuevos con un montón de casas que se han construido este año con lindas casas entonces yo creo que todo eso digamos hay que darle un tiempo de maduración para que también la infraestructura del pueblo en sí acompañe la posibilidad de vacacionar en invierno que aún hoy digamos la gente que tiene casa por ahí sí viene yo creo que ustedes también bueno a vivir en Buenos Aires obviamente esto lo deben sentir permanentemente la necesidad de la escapada a un lugar fuera de la ciudad y que tenga cierto confort porque a ver el porteño es muy concreto sale de la ciudad pero quiere confort esto es así pero es que en realidad a todo el mundo le gusta todo el mundo le gusta digamos el porteño o en general la gente sale de su día a día del estrés diario de su trabajo para estar tranquilo pero no tampoco para vivir digamos tipo de Robinson Crusoe la gente quiere comer una buena comida dormir una buena cama tener una cierta comodidad y bueno eso uno tiene que brindárselo después efectivamente la tranquilidad el hecho de que el rete es muy tranquilo las playas solitarias digamos también es una ventaja el hecho de que no es fácil hablar por celular porque todavía no hay nada entonces para lo que a uno a veces en el día a día le dificulta para aquel que viene tres o cuatro días olvidarse del teléfono desconexión absoluta es la desconexión total y es realmente un ingrediente importante pero efectivamente la gente quiere un tipo de servicio quiere descansar pero con confort por eso uno un poco un poco el eslogan nuestro es disfrutar la naturaleza no, vivir la naturaleza disfrutar el confort bueno muy bien nos vamos a un corte chiquitito así muy chiquitito porque continuamos con esta nota y esta nota súper interesante de cómo se logró este emprendimiento este hotel maravilloso aquí a orillitas del mar ya volvemos un corte chiquitito 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 un corte chiquitito